mentira número 5 del sector digital ya hemos hablado de las otras cuatro esta quinta es un poquito más general no tanto el sector técnico en la mentira es todo esto del digital es un es un sufle que va a bajar en unos años y todos estos cursos de formación que hay son un saco cuartos no sé cómo le llamáis en vuestro sitio si saco cuartos igual es una cazada si eso no son máquinas de hacer dinero del lado malo me vendes un curso que no me sirve porque el mercado va a restringirse y me voy a quedar sin trabajo en 2014 cuando empecé a buscar clientes yo les decía a todos los clientes el digital va a venir tú vas a esperar que te atropelle o vas a ir por delante la mayoría no sé 2020 les atropella había gente que había entendido muy rápido que el digital y venía para quedarse hicieron la inversión y fueron la gente en 2020 despegaron hubo otros negocios sobre todo en el sector micro pymes pequeñas despachos pequeños pymes pequeños salones peluquerías etcétera que pensaron ya pasará y no pasará el ya pasará aquí hemos llegado a un punto de transformación en el que no hay vuelta si esto lo cuento con la historia de mi madre en el año 45 esa comida posguerra a tutiplén y mi madre una señora la derecha parece que es una tía muy moderna pero a nivel de hábitos pues corte a su carrito y se iba a la compra de mi madre comiendo un poco pues en un carrito un pum 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 una señora de 75 años tiraba del carrito compraba lo que necesitaba para ese día y volvía a casa uno o dos días era como la ruta con madres de mis amigas que van al mercado cada día o cada dos días a comprar fresco amiga vino la pandemia entonces mi madre de repente entendió lo que hacía su hijo mayor pones los botoncitos de comprar una enecra un monstruo le enseñé a usar amazon pero también le enseñé que podía hacerse traer pescado de la boquería a casa que podía comprar verdura directamente a producto mi madre que hizo se compra dos congeladores tamaño negra porque porque como el poco y los pedidos mínimos para que te lo traigan a casa son los que son entendí muy rápido que podía congelar entonces compraba tres tanques de pescado lo metía en un congelador tenía para cinco meses mi madre no ha vuelto a pisar un súper en la vida ni va a volverlo a pisar mi madre es una señora mayor este nivel de transformación que nos ha pasado no va a volver atrás como consumidores si lo piensas como eres tú tus hábitos han cambiado radicalmente sea para más ecológico más local más sostenible este cambio también está ahí pero queremos comprarlo queremos verlo queremos más información queremos más referencias queremos poder investigar si realmente es ecológico y vegano esto se produce en el online todo pasará bueno lo que pasará es que vas a cerrar más tarde no es tan claro si tienes 60 pues igual te da tiempo jubilar si tienes 30 yo te diría que te corran las piñas así que es bluf todo esto del digital no hay mucho bluf si no nos mintamos si se ha engrandecido muchísimo todo el tema de la formación y debe irse a vivir a vale con el cóctel de sombrillita mientras vende por tiempo y en automático si esto es un bluf no te lo voy a desmentir creo que no viene de sorpresa que necesita regularse y regularse en el mercado y volver a tener un tamaño pero la necesidad del digital no se va a ir y la necesidad de perfiles técnicos va a ir en aumento lo dicen todos los estudios post pandémicos en 2021 2022 accenture digital trends la demanda de perfiles técnicos es superior a la oferta así que estás en el sector correcto lo que te faltan son las habilidades que necesitas aprender que lo que te voy a contar en el reto que vamos a tener del 22 al 28 son precisamente esas habilidades como presupuestar sin vender la hora como entrar en un cliente sin venderle un gran proyecto como tener un negocio rentable sin especializarse en un sistema y en una marca como blindarse ante clientes que no usan tu sistema y sobre todo como tener un negocio rentable sin que sean bluf los técnicos no somos fan del bluf somos gente muy práctica nos gusta montar y dejarlo funcionando y si tú te ves reflejada en esta frase te espero en el reto vivir de lo técnico 5 respuestas 5 días 5 directos del 22 al 28 de septiembre nos vemos todos los días si vienes al directo podrás preguntarme tu caso concreto si no puedes venir habrá grabaciones me podrás preguntar a través del grupo de telegram para que apliques las cinco soluciones que resuelven estas cinco mentiras que te permiten vivir de lo técnico que es lo que nos gusta así que te espero dentro y así nos conocemos cara a cara nos vemos